¡Suscríbete al canal! ¡No! ¿Por qué mamás en casa? Sí, pero Matt parece un buen tipo. He decidido que no voy a llamarle a papá. ¡Hola! Soy Denise. ¿Nos conocemos? No que yo recuerde. ¿Presentabas los deportes en la tele? Sí. La ESPN quiere ampliar su cobertura del fútbol europeo. Tengo una prueba para ser presentado. Papá, por favor, no te vayas. ¡Vamos a demostrarles de lo que somos capaces! ¡Acabemos con esos mamones! ¡Sí! ¡Acabemos con esos mamones! Papá, mamá y yo vamos a los recreativos. ¿Quieres venir? La ESPN te quiere. Lo conseguiste. No puedo. Tengo un hijo que necesita que empiece a ejercer de padre. Siempre llegó muy pronto o demasiado tarde. Dentro de dos semanas será demasiado tarde. Esa pareja sí que está enamorada. No creo que él sea el novio. Te apuesto 100 pavos a que no puedes darle. ¿Sabrías llevar este trasto? ¿En serio? ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! No se lo contaremos a tu madre. No se lo contaremos a tu madre.